Javier Milei, el presidente argentino, está acabando, está destrozando la economía argentina. Eso es lo que está corriendo por los círculos de izquierdas y no solo de izquierdas en las últimas horas a raíz de este titular. La inflación interanual en Argentina se situó en el 236,7% en agosto. Y ojo, el titular no es mentira. Este dato es correcto. En Argentina, la inflación interanual, lo que han variado los precios en el país de un año a otro, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, supera el 230%. Y eso ha sido bajo el gobierno, bajo el mandato de Javier Milei. Claro, esta noticia ha provocado comentarios como estos. A este genio es al que admiran a Yulso y a Bascal. Ahora vas y les votas. Tranquilo libertario, todo está bien. En lugar de hablar tanto de Venezuela, ¿por qué no habla a Yulso un poco de Argentina? Milei cada vez se supera más, pero para lo malo. ¿Hasta cuándo y cuánto van a aguantar los argentinos? Para mí que Milei no acaba bien. Aquí este otro se ríe, se burla de Javier Milei hablando sobre un posible premio Nobel. Este otro comenta, Pobres argentinos, supongo que habrá que cuestionar a Milei de una vez, ¿no? Viva la libertad, carajo, pero mejor me voy a hacer la compra a Brasil. El milagro económico de Milei era esto. Y por último, aquí tenemos a uno que osa hablar de España en este tema. Como en España, os recuerdo que el dato de agosto sitúa la inflación aquí en un 2,3 a 3 décimas del objetivo marcado por la Unión Europea. Que esté comparando la situación actual económica en Argentina y en España con el contexto económico que han tenido tanto Pedro Sánchez como Javier Milei antes de entrar al poder, pues bueno, digamos que dice ya lo suficiente sobre el conocimiento de esta persona. Y es que aquí reside el problema de todos estos comentarios, que como no tienen ni idea de economía, pues luego no paran de hacer el ridículo. Estamos claramente ante un efecto Dunning-Kruger, es decir, todos estos mononeuronales se sitúan aquí. Como han leído algún artículo de economía, como han escuchado a algún periodista comentar algún dato económico y han leído algún titular como este de Agencia F, pues ya se creen que saben realmente economía cuando están haciendo el ridículo y están siendo manipulados. Pero da igual, es más difícil convencer a una persona de que esta ha sido engañada que mantenerla en su mentira. Como os decía al inicio, el dato es cierto, es correcto, pero hay que ponerlo en un contexto. Esta es la tasa de inflación mensual en Argentina. Aquí vemos cómo estaba cuando entró al poder Javier Milei y lo que ha pasado desde que llegó a la presidencia de Argentina. No ha parado de bajar. Ha pasado de estar en un entorno a un 25% mensual al entorno del 4%. Y ojo, sigue siendo muchísimo. Sí, pero creo que el cambio es bastante notorio. Y vamos ya al artículo que ha provocado cientos de comentarios de mononeuronales que no entienden lo que acaban de leer y que mucho menos entienden lo que están comentando. Agencia F escribe, La inflación interanual en Argentina se situó en un 236,7% en agosto. El índice de precios al consumidor, IPC, en Argentina, se situó en agosto en esta cifra interanual. Su cuarta desaceleración consecutiva. Vamos a ver. Cuarta desaceleración. Es decir, que está bajando consecutiva. Queridos amigos mononeuronales todos, solo necesitabais clicar en la noticia y leer las dos primeras frases, las dos primeras líneas. Es que no necesitabais hacer demasiada investigación, pero sigamos para ver los datos. Según el informe oficial, la inflación argentina acumuló en los ocho primeros meses del año un alza de en torno al 95%. Ojo, aquí sí que estaba gobernando ya Milley. Durante este aumento del 95% de los precios en Argentina, sí que estuvo gobernando todo el tiempo Javier Milley. Pero claro, hay que tener en cuenta el contexto. ¿Y dónde está el contexto? Pues el contexto está aquí, queridos mononeuronales. Otra vez, los precios al consumidor acumularon en 2023. Es decir, este es el legado que le dejaron a Javier Milley. Una subida del 211,4% en Argentina. La tasa más alta desde la hiperinflación de 1989 y 1990. Es decir, que le habían dejado un país, una Argentina, completamente destruida a Javier Milley. Un Javier Milley que no ha parado de arreglarla, de ir de éxito tras éxito desde que llegó al poder. Quizás en el futuro Javier Milley empiece a tomar malas decisiones, empiece a hacerlo mal, a equivocarse. Y bueno, termine con Argentina peor de lo que lo encontró. Pero en estos primeros meses de mandato, su gestión económica ha sido brillante, impecable. Y solamente puede criticarla un analfabeto económico que no tiene ni idea de lo que está comentando. Todos estos mononeuronales que hemos visto en el vídeo se están riendo de Javier Milley, comentando una noticia que en realidad es positiva para él, pues la inflación desde que él llegó al poder no ha dejado de bajar en Argentina. Y según previsiones, los más recientes pronósticos privados que recaban mensualmente el Banco Central apuntan a que la inflación será este año de un 122,9%. Ya os avanzo yo lo que va a pasar. Dentro de unos meses, en diciembre o enero de 2025, van a salir titulares que digan el gobierno de Javier Milley aumentó los precios en más de un 120% en Argentina. La inflación bajo el gobierno libertario de Javier Milley ha crecido más de un 120% en Argentina en 2024. Y otra vez tendremos a manadas de mononeuronales comentando este titular como si fuese una derrota o el ejemplo de que Javier Milley lo está haciendo mal y que las políticas libertarias no funcionan, de que los libertarios no saben nada de economía. Cuando la realidad es que Javier Milley, si se cumple este escenario, habría logrado bajar la inflación en su país desde un 211 hasta un 122%, aproximadamente un 90%. Un desplazo absolutamente brutal y mucho más meritorio si tenemos en cuenta las trabas que le está poniendo la oposición en Argentina. Pero nada, como hemos visto antes con el efecto Danning-Kruger, da igual la realidad, eso es lo malo, el virus de esta época en Occidente, que da igual lo bueno que seas gobernando. En realidad, solo tienes que manipular a una mayoría de masa borrega. Da igual que Javier Milley haga bien las cosas. Siempre va a haber un porcentaje de gente bastante grande que esté aquí, en este monte de la ignorancia, que esté leyendo datos, informes, noticias que confirman que Javier Milley lo está haciendo bien. Ellos, en su mente, pensarán que es el ejemplo y la constatación de que las políticas libertarias no funcionan. Darte un paseo por los comentarios de esta publicación es poco menos que perder la fe en la humanidad. En fin, buen futuro nos espera. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.